Amor, eres mi chica gogo, por eso te quiero yo Me gusta tu pelo suelto, aunque te caiga la espalda Pero más tu callo es delto, con tu lindana y mi palda Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera Ande a decir, quinceañera, quédeme a ti, quinceañera Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso Es flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Es flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera Ande a decir, quinceañera, quédeme a ti, quinceañera Eres mi chica, llegué, de que yo me enamoré Eres mi chica gogo, por eso te quiero yo Me gusta tu pelo suelto, aunque te caiga la espalda Pero más tu callo es delto, con tu lindana y mi palda Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera Eres mi chica, quinceañera Ande a decir, quinceañera Vámonos con otra canción ahorita por aquí, como no Está pidiendo esto por allá, vía Face Vamos a entrecerlos Y dice, así sale Suelto, suelto Suelto, suelto El último rodeo, por ahí para tus tres amigos, ¿vale? ¿Y cuál frío? ¡Se fue el frío! ¡Se fue el frío! ¡Se fue el frío! ¡Se fue el frío! ¡Se fue el frío!